Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo te quiero mostrar de manera rápida y sencilla cómo puedes desinstalar la nueva versión de Outlook en tu PC con Windows 11. Así que nada, pues para esto lo único que tienes que hacer es irte a inicio, te vas a ir a todos los programas y aquí en el cuadro de búsqueda vas a buscar Outlook. Entre comillas, bueno, si tienes la aplicación de Outlook instalada, pues te aparecerá la aplicación como tal. Y aquí también te va a aparecer la Outlook New, que es a la que estamos haciendo referencia. Por lo tanto, si lo que queremos es quitarla, solamente hacemos un clic derecho y desinstalar. Dice que vas a desinstalar la aplicación y le vamos a decir que sí. Así que nada, de esta manera tan sencilla estaríamos desinstalando la aplicación Outlook New de nuestro sistema operativo Windows 11. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya ayudado y si es así como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscribirte al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.